Un seguidor de nuestro programa en los Estados Unidos nos envió el siguiente videoclip de un detrás de cámara de la grabación de una película en los estudios de la Metro Golden Major Disfruten estas espectaculares imágenes de acción y persecución aquí en nuestro Magazine Normalista Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video